Tu silencio Aún no crees en mí, si supieras que te he sido fiel desde el primer momento Siquiera trata de reconocerlo dentro de mi amor Qué pena que aún no crees lo cierto que hay en mí Tú ni te piensas que has tenido entre tus brazos mis talentos Qué has logrado conquistar mis pensamientos Qué eres dueño de mi tiempo y mi sentir Tú ni te piensas que le has dado a mi tristeza una sonrisa Qué has confiado fuerte aliento en suave brisa Si te piensas te verás dentro de mí Es injusto que yo tenga que pagar tu cruel pasado Tú dudas sin pensar que aquí a mi lado te verás feliz Ni siquiera tú te piensas lo que hay en mí Tú ni te piensas que has tenido entre tus brazos mis talentos Qué has logrado conquistar mis pensamientos Qué eres dueño de mi tiempo y mi sentir Tú ni te piensas que le has dado a mi tristeza una sonrisa Y has cambiado fuerte aliento en suave brisa Y has cambiado fuerte aliento en suave brisa Tú eres mi tiempo y mi sentir Tú eres mi tiempo y mi sentir La dueña de mis talentos Has tenido entre tus brazos mis talentos Nena, si lo piensas comprenderás lo que por qué estoy sufriendo Has tenido entre tus brazos mis talentos Es que de tanto y tanto que te amo Tú me estoy muriendo por dentro Has tenido entre tus brazos mis talentos ¿Por qué no acabas de aceptar que lo que te quiero dar es amor y fuego? Has tenido entre tus brazos mis talentos Muñequita linda, flor de mi esperanza por favor no seas así Has tenido entre tus brazos mis talentos Ya no dudes, no perturbes sin razón lo bello de nuestros momentos Has tenido entre tus brazos mis talentos Has tenido mi pasión y mi amor 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 ¡Gracias!